Tampoco es legal, según expertos jurídicos, tener en cuenta si hemos pasado o no el coronavirus para decidir contratar o no a un nuevo trabajador. El motivo es que puede dar seguridad en el que esa persona haya generado anticuerpos. Llama la atención que el hecho de ser inmune pueda ser un valor añadido para Mireia Vizcaíno conseguir trabajo hoy día. Sí, de hecho ya hay muchas empresas que están valorando de manera positiva el hecho de que alguien ya haya pasado la enfermedad del coronavirus y que por tanto sea inmune. Consideran que esto les da más seguridad. Nosotros hemos salido a preguntar a los vecinos, la mayoría aseguran que les parece discriminatorio que hay que contratar a un trabajador por sus capacidades laborales y por su formación académica y no por el hecho de que haya pasado o no el coronavirus. Otros, sin embargo, aseguran que si tuvieran que contratar a alguien para cuidar a una persona mayor, a un anciano, sí que les daría más seguridad el hecho de que alguien ya haya superado la enfermedad y por tanto puedan cuidarlo de una manera más segura. Lo que sí es seguro es que esto no es legal porque vulnera los derechos y la privacidad de las personas. Es decir, una empresa no le puede preguntar ni siquiera al trabajador si ha pasado o no la enfermedad porque es algo que pertenece a la intimidad de la persona. Como digo, es algo ilegal y pueden costarle una sanción de unos 180.000 euros. Ya hay quien utiliza la inmunidad al coronavirus para encontrar trabajo. Es una medida como discriminatoria, ¿no? Porque todos necesitamos trabajar. Todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo sin depender de que haya pasado la enfermedad o no. Decirlo es algo voluntario, pero ¿qué pasa con las empresas que lo piden como requisito para contratar a un nuevo empleado? No es legal. De hecho, violaría uno de los artículos de la Constitución Española que es un derecho fundamental, el derecho en concreto de la intimidad. Hay opiniones de todo tipo, ya que muchos aseguran que el haber superado la enfermedad y tener anticuerpos aporta seguridad. Hay que valorar la formación, el currículum, la experiencia. Hombre, en principio puede ser más seguro. Es que estás dejando de lado a gente y que a lo mejor puede aportarte a lo mejor incluso más. Un supuesto plus que muchos añaden a su currículum pensándose que les da ventaja frente a quien ni siquiera ha pasado el coronavirus. No es un mérito ni es... realmente no debería de ser así. Yo entiendo la de las empresas de que les sienta más seguridad, pero al final yo creo que tienes que mirar las cualidades de cada trabajador, de cada persona. La picardía de varias empresas va siempre un paso más allá. No lo expresan en la oferta de trabajo, pero a la hora de hacer la entrevista correspondiente, pues te lanzan la pregunta en el momento de la entrevista, nunca habías dicho, y resulta que te dicen, bueno, usted lo ha pasado. Pero en caso de que alguien pueda demostrar que esa empresa sí ha pedido como requisito esa inmunidad, podría enfrentarse a estas sanciones de más de 150.000 euros.